Desde Cundinamarca seguimos insistiendo en la enorme necesidad de comprarle directamente a nuestros productores, a los campesinos de Cundinamarca, sin intermediarios. Hoy vemos cómo devuelven sus cargas de papa o se la pagan muy por debajo de lo que vale cosecharla. Nosotros, desde la gobernación, vamos a comprar 1.200 toneladas de papa al precio establecido por Fedepapa, precio justo y directo a nuestros pequeños productores, al campesino cundinamarqués. Invitamos a todos los habitantes del departamento y a todos los colombianos a comprar sin intermediario, a que quien cultive sea quien tenga la oportunidad de vender y de recibir un pago justo por su arduo trabajo. Los campesinos no han parado un solo día, ni durante la pandemia, y la justicia con ellos, la dignidad y la equidad, es que les paguemos lo que se merece.